Me lo he pasado fenomenal. La verdad es que he aprendido un montón. Muchísimo, muchísimo. Pues hombre, ahora me pillo es justo en pleno subidón, porque acabamos de terminar las últimas bajadas ya con toda la técnica interiorizada y demás. Y bueno, pues espectacular. La verdad que compartir un fin de semana con chicas que compartimos una afición por el enduro, porque normalmente no solemos juntarnos todas. Ya de por sí, hagas lo que hagas, es un súper placer. Pero vamos, luego con ese subidón que te digo que tenemos ahora mismo de haber aplicado toda la técnica y ver que te salen cosas que a lo mejor jamás te habías planteado, pues encantada, la verdad. Pues de 10. Vengo encantada, vamos. Me ha ayudado muchísimo a superar los miedos, la compañía ha sido total, la organización genial, Casa Pipo como siempre un 10 y de gusto venir a Asturias. Buen tiempo por primera vez, o sea que mejor imposible. Para repetir el año que viene o dentro de un mes, cuando sea. Genial, la primera experiencia inolvidable y aprendí muchísimo, más de lo que esperaba, con alguna que otra caída, pero levantándome con una sonrisa y genial. Muy, muy, muy contenta. La verdad es que lo que más me ha gustado ha sido bajar, hacer cosas nuevas, totalmente nuevas, superar miedos que los he superado a base de gente que me ha hecho tener mucha, mucha confianza. Ya estoy, ya estoy. Estoy o no puedo. Pues la verdad es que ha sido un campus espectacular, el sitio es precioso, no había estado nunca aquí, la zona muy bien escogida, yo es la primera vez que hacía enduro, creo que ha estado acorde a mis expectativas. Nos lo hemos pasado genial, un montón de amigas, todas juntas, el sitio es fantástico, inimitable, y el entorno, la gente, casa Pipo, fenomenal y, bueno, inmejorable, la verdad, muy bien. Bueno, pues fue un fin de semana superdivertido, aquí rodeado de buena gente, buenas riders, vamos, encantada de haber conocido a tantas tías, me alegro un montón de, pues eso, de poder juntarnos veintipico chicas que nos gusta la bici, que nos une el mismo deporte y el buen rollo, o sea, yo me quedo con las ganas de aprender de todas, o sea, de ser totalmente autosuficientes, de la buena conexión que hemos tenido entre todas y con ganas de un segundo camp ya. Pues me lo he pasado muy bien, he aprendido un montón, desde la clase de ayer con paso de conos, y luego la ruta de hoy ha sido muy guay porque hemos hecho remontes, la primera bajada de reconocimiento que ha estado muy guay, y ya luego las dos o tres últimas, pues, con una de las casas, y superguay. Estoy, bueno, maravillosamente. Estoy súper bien, la verdad, aquí con... las chicas son estupendas, están aprendiendo un método, y que aprendan con nosotras, la verdad, que es bastante gratificante. Ya sabes que estás ayudando un montón de chicas también a iniciarse en el método del enduro. Pues yo es la primera vez que veo tantas chicas fútiles. Ellas son de Madrid y hay un montón de chicas por aquí. Traje a mi hija para que vea que de verdad hay chicas que hacen esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!